Continuando con Gingos, ¿cómo está la cosa ahí? No, gracias a ver, ya vi aquí, parece una selva, mira. Qué bonito este lugar, ¿verdad? Cocos, los cocos están medio tiernos. Cuénteme, en este tiempo que estamos, hay que saber cómo es manera de hablar, ¿verdad? ¿Cómo responder? Incluso me invitaron a Guarana a mí. Fui con una familia, como diez amigos, y compartimos ahí en Guarana. Y mira que al ratito y el vi, hubo una discusión, ya no estábamos nosotros. Pues yo leí que peleando una mujer, otra, y mira, bum, bum, bum. ¿La vida no vale nada ahí? Peleando una mujer, supuestamente, entonces. Todos los lugares no son recomendables, ya. Pior de noche. Si a alguien le gustan las peruagas, que las compas se echen la casa, tranquilo. Ponga su... Mire, aquí puedo poner mi equipo sonido. Puedo poner mi... aquí puedo coger un poquito de comida ahí. Si puedo cocinar, si me pega hambre, hace un poquito de carne. ¿Y tranquilo? Y chate, que ahí sembré, y se trae su cervecita. En un lugar privado nadie lo va a molestar, pero en un lugar son terribles, ya no es recomendable para mí. En un lugar de noche no es un recomendable. ¿Para qué no? Y más en la Oabi, la dueña. La Oabi es la dueña de Guarana. Entonces, vamos a hablar de Trujillo, me dijo. Sí, correcto. ¿Qué hizo Semana Zandayingo? No, pues yo no salí. Los amigos que me iban a llevar a Trujillo se me perdieron. Mejor hombre, tal vez algo malo le iba a pasar. Yo no salí porque tanto accidente, tanta gente acelerada que andaba. Y en Semana Zandayingo la gente se revuelve. Sí, es un lugar peligroso porque recuerde que... Que alguien me dice, ¿Vas a salir de judío? Pues fíjate, Yelvi, que esa tradición a mí no me gusta porque... Una que tengo principios cristianos. Y he leído la historia de que los judíos, cuando estaba en el Imperio Romano, mataron a Cristo. En el año... Bueno, Cristo murió a los 33 años. Entonces... Esas cuestiones a mí no me gustan, Yelvi, porque fíjate que reflejan... Si usted mira la vestimenta de los judíos, de simple vista, Yelvi, con unas máscaras horribles que personifican la muerte, Yelvi. Eso personifica la muerte. ¿Será de eso, Yen? Siente, ahí no se revienta. ¿Será de eso, Yen? No, se revienta, se revienta. Oye, aguanta. ¿O qué es, Ayen? Yelvi, esos principios a mí no me gustan porque usted vea a un muchacho que por pedir dinero, que le den sus 20, 30 pesos, o no sé, se visten de judío y representan la muerte. Una máscara significa la muerte y andan representando la muerte. Entonces, no soy como los principios yo, Yelvi, porque no soy de esas personas tradicionalistas. Tengo ética cristiana y he leído bastante también y sé de historia, pero no, no me gusta. ¿Dónde nace la Semana Santa, Yen? ¿Usted qué sabe mucho de historia? Pues yo creo que la inventaron los romanos, Yelvi. ¿Se celebra en muchos países la Semana Santa? En Alemania también, sí. Es un país pagano, Yelvi. Desde el Medio Oriente viene todo eso, de China, desde la confugulación. Usted recuerde que hay muchas religiones en el mundo, más de 100. Pero la realidad, Yelvi, que la Pascua la celebran los romanos. Recuerde que Ramos es un país idólatra, igual a México. ¿Y por qué la Semana Santa la relacionan con ir a la playa y todo eso, la gente? Sí, la han puesto como fiesta pagana. No celebramos la muerte de Cristo, sino que celebramos el mundo moderno con, bueno, por el problema de la calor también, pero la gente lo mezcla con drogas, con bebidas, con tantas cosas. Entonces, recuerde usted que ahí, en el año ahí, para los paganos, verdad, la gente que no cree en Dios, Yelvi, tenemos la Semana Santa, tenemos el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, tenemos la Navidad, y tenemos, son cuatro estaciones, Yelvi. ¿Ahorita ya viene el Día de la Madre? Sí. ¿Mayo? ¿Se irá a celebrar la Feria San Isidro en Tocóa? Creo que sí, Yelvi, porque es ojo de la pandemia pasa. ¿Ya se perdió el miedo? ¿O hay miedo en la población todavía? No, ya se perdió. ¿Aquí hay lugares que ya lo aceptan sin mascarilla uno? Sí, pero hay gente que los pone y le dice a una mujer, quita de eso, y siempre los vamos a morir, digo yo. ¿Y qué le dijo ella? No, que yo me cuide, y que yo me cuide, siempre los vamos a morir, digo yo. Usted no cree en Dios entonces, digo yo. Yo le digo que si, aunque comamos cosas mortíferas. ¿Yelvi, cómo no se vacunó? Una vez me vacuné. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no volvió a hacerlo? No, porque perdí la identidad esa, el numerito. Y ya lo fui también. No, no perdí la identidad, recuerden que usted le empeñó la identidad que le hizo, ya la sacó. Ya la tengo en la casa, 300, tengo que pagar. No, pero ya no le sirve porque es la vieja. No, la nueva. ¿Cómo? El hombre que empeñó las células, ¿es usted? Sí, hombre, por fresco y chorro. ¿Y por qué culpa la cédula a ese hombre? Tengo 300 que ir a pagar ya. ¿Pero por qué? ¿Y por qué ese hombre culpa la cédula, Diego? Yo, porque... No, él, él, ¿para qué? No, porque yo le pagué los 300 que le gane. ¿Y él qué hace con eso? Él la tiene guardado, la botó, a ver. Pero más o menos le mejor renovar la nueva que pago 200. ¿Cómo? ¿Paga 200? Que ir allá a pagar 300 y al pagar. O sea que mejor la renovar. Y la comida 500. No, hombre. Pero no, este... Queremos que la gente me ayude con el zinc y el cemento. Por el cuartito me... Pues hoy sí va a estar permanente. Aquí va a estar permanente y al día. Quiero que la gente me ayude. ¿Seguimos sin reloj? ¿Ve sin reloj, sin teléfono? Sin teléfono. ¿Qué pago con el teléfono? Ocupo un teléfono de... Fíjate, ya él ve que hay unos de 650. Y me los dan en 500. ¿A dónde? Allí en el centro. ¿Al chingo le gustaría conocer a Jackson? Claro que sí. ¿Conoce a Jackson? ¿No sabe quién es? Es uno que sale modelando. Ese man hizo videos ahorita en Semana Santa. Anduvo desatado. Pero no es modelo normal. Jason, el tiktoker. El que tuvo un romance con Santiago Zúñiga. Sí. Y Santiago como que estaba muriendo en el hospital. ¿Será cierto eso? Y pidiendo dinero y tantos pistos que tiene. Vaya, mándale un mensaje a Santiago. Dígale. Santiago, ¿y por qué pedís? ¿No convieres en Dios el Eterno? Que alguien que me ayude, que estaba en una clínica, que dice que eran los últimos días. Una persona que duda es como el mar, dice la Biblia. Que no tiene fe. ¿Será? Pidiendo ayuda y dinero. ¿Descarado pide? Descarado y tanto. ¿Usted lo miró o le contaron? Yo vi la noticia. ¿Cómo decía? Que las personas que lo conocían, que le podían dar una ayuda. Entonces digo, y tanto dinero que tiene. Porque tiene una casa de lujo, tiene carros. Entonces es un bien prepotente este señor. ¿No va de acuerdo con él? Yo no voy de acuerdo porque es bien, en su forma de expresión, es bien, no tiene ética ni moral para, yo creo que nunca fue a la escuela. Ni al colegio, ni a la universidad. Y uno no ocupa ir a la universidad para ser exitoso. Entonces él es bien así. Si él está exitoso, ayudele a otras personas. Tanta gente que ocupa en los hospitales y él me ayuda a un bujo, un fresco. Ropita, la gente de las bordas, de las aldeas. No, él no es eso, solo hablando obscenidades por ese radio, parlante que tiene por ese radio, carro que anda. ¿No está de acuerdo usted? No, para nada. ¿Estaba llorando entonces o pidiendo? Pidiendo. Que le mandaran dinero. Que le mandaran dinero, que trabaje en la radio. Y le mandan ayudas de Estados Unidos, supuestamente. Entonces el dinero, ¿dónde lo lleva? Lo va a llevar cuando se muera. Que afine y le ayude las perdonas que necesitan en las bordas. Hay gente que ocupa y él. Bueno, yo ocupo ir a mi cuartito ahí, voy a ir. Y más que tengo una cédula empeñada, tengo que ir a buscar trabajo, a la ceremonia. Y a ver las calles, ya el video, la puedo barrar en las calles. Ya a las 12 usted está libre con 7 mil al mes. ¿Y ese trabajo es un trabajo digno? ¿Todo trabajo es digno? Yo lo haría. ¿Todo trabajo es digno? El alcalde me inscriba ahí en ceremonia. Ya a las 1 yo estoy libre para hacer mis trabajos. ¿Y le queda tiempo? Voy a hablar con don Adafone, que me meten a hacer monate, limpiar las calles. 7 mil creo que ganan al mes, ya me imagino. Ya es el buen billete. Ya en 6 meses, ¿cuánto no ganaría yo? 56 mil emperas. Entonces, si las personas pueden ayudarme con el zinc, el cemento y madera para el cuartito, si, con la ayuda de Dios también, ¿verdad? Porque a la cuesta, a la viajar no le regalan el dinero a la gente. Tío San nos regala los dólares. ¿Quién? Tío San en United States. ¿Quién es Tío San? Tío San que le llaman a los dólares. Ah. El Tío San que le llaman. ¿Ahí le llaman? A la nueva regalar dólares al Estado, tiene que arrumbar a la gente. Hasta tres trabajos en uno. Trabaja la gente duro ahí en Estados Unidos. Quiero a Dios lleno. Y allá no es como aquí, que lo reciben, que le dan salón en el carro, allá no. Y tiene que trabajar como ya que es Tegucigalpa. ¿De largo? De largo, a San Pedro Sula. Imagínense. Tiene que tener su propio transporte, ¿correcto? Son buenos recorridos, entonces. Ajá, y ¿qué más? Este, pues ya nos regalan los dólares. La gente le cuesta. Si ganan la lotería, pues, mejor. Bueno, hablando de la lotería, ya a día no gano. Volví a jugar mi número, el 70 no gané. Ajá. Con 0,5 he ganado dos veces, el 70, y volví a jugar y no lo compré. Entonces, así está muy chévere en este país. Saludos para la amiga que vive en Truido, que... ¿Cómo me dijo Elsa? Astri. Saludos para Astri. Saludos a Astri. Astri que nos está viendo, pues, Astri está pasando por un momento no fácil. Fuerza, amiga, estamos acá para apoyarla. Estamos en un momento muy difícil. Hasta Trujillo. Ok. Saludos para mi amigo Andy Mena, hasta Cristales. Ah, hasta Cristales. Andy Mena para Fernando, otro amigo que tengo, Fernando. La amiga que miramos en el parque, Berenice. Berenice, sí. Bien guapísima. Saludos para ella, hasta Trujillo, que nos ven. Y Andy Mena, voy a hacer un par de pesos para ir allá a Cristales. Mi amigo personal, Andy Mena. Saludos para él y su familia. Sí, hombre. Ahorita está bien complicado viajar en moto para los lados, va a estar caliente. Más que ahorita hay ley seca. Aquí vamos a... Bueno, en la noche que está prohibido las nueve en adelante. ¿No hay? No. ¿Nadie tiene que entrar a transitar? No hay vida y lo hayan sin papeles. Bueno, sin documentos, pues, no. Pero como está la ley seca. Ahora que usted no toca tablita. Yo, Mara Castro, pudo a la ley. Por el problema de los policías que murieron. Bueno, y los trabajaron bien trabajados. Los llamaron y miren, boom, boom. Ahí trabaja la mafia. Estamos como en los tiempos de Al Capone. ¿Dónde nacen las mafias? Bueno, en los años 30. En Estados Unidos, cuando... Cuando... Hubo la... La gran depresión, le llaman. Uno de estos 30, 34. Cuando Al Capone mandaba el alcohol y... Y las drogas en Nueva York. Y ojo, viene de... De años ya olvidé. Italia, Estados Unidos. Y ahí vienen todas... Cuestiones... De mafia. Y se han expandido a nivel mundial. Pero... Todo es bien complicado. Meterse a esa familia... Es bien complicado. Nos vamos, señores. Muchas gracias por ver nuestros videos. Saludos a todos. Gracias por verlos. Con el gran Gingo. Un hombre muy emprendedor. Vamos a echarle la mano a Gingo. Juntos vamos a ver de qué le podemos ayudar. Porque vamos para adelante, sí. Por los cuartitos. Sí, por los cuartitos. Sí, por los elementos, sí. Sí, vamos a ver cómo, en qué manera le entramos. Vamos a trabajar ahorita. Ahorita vamos a tener más chances, más tiempo. Vamos a gestionar algunas ayudas para el chingo. Gracias, Jalvin. Saludos a todos. Nos vamos.